Mi texto me pide más avanzar en esto del rap Jugar con las palabras, encontrar la clave, el agujero de mi llave Salgo y entro en una pista, mi deporte, mi soporte se convierte en una visa, un pasaporte Si sale mal un tema, de nuevo lo hago, me propago Así es cuando yo grabo otra vez y la cago Camino largo, sin embargo, valgo cuando cargo una frase y me descargo El tiempo y el talento crece y se mueve como el viento En cada momento mi cerebro está despierto Buscando la clave, ya tú sabes que tengo la llave Toda mi furia fluye en el aire como un ave Yo me supero en este ámbito, no soy rapero Soy un cantante que puede hablarte lo que quiero En esta calle no me raye porque falle Pa' tu grupito no hay detalle, lárgate y espera que te calle Jugando la clave, negro que se encuentra bajo llave Con un ritmo fuerte, bien potente pero suave Tengo las manos atadas pero no sabe Que soy más fuerte que Goku Expulsando un Kame Kame, que te conecte un Winner mejor que los demohame El que todo el mundo dice Dj nos drum dale ale Colado la clave, clave llegará al más mínimo detalle Talle pa' que ya no falle, falle Ya cualquiera calle calle La rima perfecta no está en tu cuaderno Mientras duermo perno, mi sueño es eterno Descando la clave, clave, llegar al más mínimo Detalle, talle, pa' que ya no falle, falle Ya cualquiera calle, calle La rima perfecta no está en tu cuaderno Mientras duermo perno, mi sueño es eterno Descando la clave, clave, llegar al más mínimo Detalle, talle, pa' que ya no falle, falle Ya cualquiera calle, calle La rima perfecta no está en tu cuaderno Mientras duermo perno, mi sueño es eterno Gracias por ver el video.